Pero si se fijan, en los documentos aparece mucho el número 2020-10 ¿Qué carajo es esto? Aquí es donde abres tu cerveza porque vas a tener que relajarte En la primera sección del documento, 2020-10, dice que Se considera el mejor interés de la ciudad de San Luis y sus residentes Tú El acuerdo con Yuma para que cada ciudad anexe sus territorios Pero a ti nunca te preguntaron Estúpido En la tercera sección, admiten que el alcalde y los funcionarios están autorizados para hacer esto Por lo que aquí ya no tienen ni cómo lavarse las manos Ahí dice que fueron ellos Y la cereza del pastel El documento termina diciendo Adoptado y aprobado por el alcalde y el consejo municipal de San Luis El antiguo alcalde, Gerardo Sánchez, ya sumaba más de 10 años junto con sus concejales de confianza Cuando se la aventaron Mismos que intentaron reelegirse en equipo, pero solo algunos concejales lo lograron Los mismos concejales de este y otros escándalos Como cuando en esas administraciones pasadas intentaron adjudicarse a Gadsden a San Luis, Arizona O sea, cediendo territorios, pero queriéndose adjudicar otros Dios da y Dios quita, hermano No